Fiesta Fiesta La Palabra Eterna Vamos a escuchar La Palabra Eterna Vamos a escuchar Nos irá enseñando Toda la verdad Fiesta 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 del Señor Fiesta 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 del Señor Fiesta En el pan del cielo vamos a encontrar En el pan del cielo vamos a encontrar esa vida nueva que Jesús nos da. Fiesta, fiesta, fiesta del Señor. Fiesta, fiesta, fiesta del Señor. Fiesta, 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 fiesta del Señor. Fiesta, fiesta, fiesta del Señor. Fiesta del Señor.